Dios mío, qué barrio de chusma, mira, mira qué polvo sucio, wow, mira qué polvo sucio, y mira la silla, camarero, miren, miren mis manos llenas de polvo, eso me da alergia a mí, limpia todo eso, y miren, miren, miren el sillón, cómo está de sucio, limpia ahí, vea, vea los brazos, vea, la ley recortó ahí, yo enfermarme por su culpa, pero mira, no puede ser, miren lo que hay ahí, miren, miren, una cucaracha, ¿Cómo que no? A mí me da asco, no es miedo, es asco que me da la cucaracha, ser limpio o no, se puede matar a alguien, ¿Qué voy yo a matar, oye, aprende a ser limpio, te dan vergüenza, Ya ahí me recogí la cucaracha ¡Mira! ¡Es un ratón! ¡No! ¡Qué sucio! Es un peor, todavía un ratón ¿Cómo como yo aquí? Dígame Una enfermedad Yo que sufro del estómago Ya, 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 ya señora No puede seguir haciendo eso Después de dos cucarachas y un ratón No, yo no confío en este restaurante Déjame ver qué más hay ¡Miren! ¡A los pájaros! No, espérese, espérese, doña No, no ¿Y por qué te dice eso? Pero tú te estás viendo bien No, no, no No, no, a mí me repugna a los pájaros Doña, ¿qué hizo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Una rubia! ¡Ay! ¡Una rubia barata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena rubia barata! ¡Aven! ¡Ay! ¡ovich!